Bueno, vamos a verlo en doblado Como le gusta a tu hermana Este es el programa llamado El Impostor En donde tus prejuicios te ganan de ser los mismos Cambiarán Asegúrate de quedarte hasta el final Porque queremos regalar más camisetas Y se las daremos a los mejores comentarios Quédense hasta el final Las reglas al final Disfruten el episodio ¿Tienen nombres sus genitales? ¿Por qué arrancaba así? Uno de todos estos es virgen Y arranca ahí preguntando si tiene nombre su pija Ahora vamos a ser estereotípicos Para mí entre estos El virgen es Aina Siguiendo en poderlo ser estereotipos Este chabón coge porque tiene un chupón en el cuello Mirá Disfruten el episodio Tienen nombres Tienen chupón ahí Igual hay que ponerle nombre a la pija Bastante virgen, boludo Aunque puede ser divertido, boludo Ponele que mi pija se llama Lautaro Y yo le digo a una mina o a un hombre Dependiendo de mi preferencia sexual del día ¿Querés ver a Lautaro? ¿Qué pasa? ¿Querés saludar a Lautarito, no? Puede funcionar, eh? Ah, vos querés saludar a Lautarito, ¿no? La oriental es virgen Dice la de matemática O sea que la profe de matemática Se deja llevar por los estereotipos ¿Qué oriental igual? No hay oriental ¿Qué oriental? No hay ningún oriental, profe Póngaselo anteojo, profe ¿Querés conocer a Lauti? Profe, quiere con... No, mentira, profe Chistecito de mal gusto Él es el oriental Pero es hombre, no es mujer Claramente el chino tiene una remera Con un unicornio Haciendo... Perdón, perdón, profe Derrape un poco Un unicornio haciendo un... Un da, boludo Eso es muy de virgen también Pero ponerle nombre a la pija También es de virgen Este negro La pone todo lo día No es virgen ni a palo Este la pone todo lo día Para mí el virgen es el de la barba Ponerle nombre a la pija de... La manguera Para mí el virgen es el de la barba Ah, el que es virgen tiene que actuar como que la pone Vamos a ver qué pasa ¿Cómo llamas al tuyo? Harris Jubilee presenta ¿Querés conocer a Harris? Siete personas, no virgenes No soy virgen No soy virgen Yo no soy... Me gusta porque va mucho más rápido Trece minutos, acaba el toque El Dibai de cuarenta ¿Cómo nos lo comimos ese video? Mamá, no terminaba más No soy virgen A ella le creo No soy virgen Este no es virgen Este no es virgen Este es un toro en la cama Yo no soy virgen El chino tiene una remera... Tiene una remera con un unicornio haciendo un Dab Pero ¿Sabés que le creo igual que no es virgen? No soy virgen Este no es virgen Mirá la cadena que tiene No puede ser virgen No soy virgen La mina esa no era virgen No soy virgen Trevor es virgen, boludo ¿A quién se va a coger con esa barba? ¿Me estás jodiendo? No soy virgen No soy virgen No sé igual, eh Son todos muy grandes igual para ser virgenes, boludo No, esta es madre Tiene tres, cuatro hijos Si el grupo descubre quién está mintiendo Se repartirán el premio Para mí el virgen es Zaina El mentiroso se queda Él o ellas se ganarán todo el premio Ronda rápida Muy bien, chicos Digo que empecemos a hacernos preguntas Y todos... Un minuto nada más ¿Ustedes tiene un nombre para sus genitales? ¿Por qué arranca diciendo eso? ¿Por qué era su...? ¿Cómo se le ocurrió eso, boludo? ¿Quién? Lo primero que pensé fue... Sean Él parecía muy seguro Muy conversador Vamos Hagamos un círculo Ahora quiero que todos me digan el nombre de sus pijas Ya Mi concha se llama Emilia Mi pija se llama John ¿Por qué no hacemos que John y Emilia se besen? Jejejeje Esto no es un buen uso de nuestro tiempo Está bien, bien ¿Cómo llamas al tuyo? ¿Cómo llamas al tuyo? Harry Bien, Harry Muy bien Lo dijo re feliz Encima, re orgulloso de Harry Mirá Bien, intenté ¿Cómo llamas al tuyo? ¿Cómo llamas al tuyo? Bien, Harry Muy bien ¿Cuándo perdieron su virginidad? Edad Yo todavía no Se remandaba al frente Ah, yo todavía no la perdí Muy buena, muy buena 19 Un momento 12 12 ¿Demonios? Sí, por MySpace ¿Qué? Fue por MySpace Bien, no tenemos tiempo para la historia ¿Qué es MySpace? No hay chance que a los 12 haya perdido la... Era como un fotológic ¿Cómo por MySpace? O sea que lo perdió por chat Está queriendo decir Sentí como si Todos queríamos tener el control de la situación Y no llegábamos a ninguna parte ¿Cuándo fue la última? Ella no es virgen Es Tora No sería Tora Sería Vaca Pero queda mal, ¿no? Ella es Vaca Hace dos días Hace tres días Ayer en la noche Han pasado tres semanas Oh, ayer en la noche Dijo Y mirá cómo se miraron Oh, oh, oh Uh No estamos llegando a ninguna Sí, cuéntanos sobre ti Esperen, no respondiste Esperen, dije recientemente 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 Dijo el chino ¿Cuándo tuviste sexo? Recientemente Sí, cuéntanos sobre ti Esperen, no respondiste Dije recientemente Recientemente Solo teníamos tiempo de presentarnos Votar y sacar a alguien del grupo ¿A Naty J o todo? ¿Quién es Naty J? No sentí que ella nos estuviera diciendo la verdad Tal vez estaba nerviosa Jonathan Jonathan Trevor Sin No, si ella es obvio que coge una banda Tenían que sacar a... A otro Para mí el virgen soy yo Este es el virgen Mirá cómo se para Alto virgocho ¿Por qué? Virgoncho Atraparon al impostor Pueden terminar el juego ahora No hay chance Levanten la mano Este debe ser Jonathan Pero para mí no es virgen este Para mí es un tarado Pero los tarados cogemos Muy cada tanto Pero cogemos Segunda ronda ¿Cuándo perdiste la virginidad? Acá la en 10 minutos En secundaria Ambos vírgenes No sabíamos qué hacíamos ¿Cuál era la primera letra de su nombre? J Eso fue rápido ¿Qué hay de ti? Muy bien, soy un poco lenta Así que perdí la mía a los 21 ¿Dónde? Trabajaba en un cine Y él era mi compañero Así que un escándalo Y sobre ti Cuéntanos algo interesante Su nombre era Harmony Harmony ¿Qué? Una medalla ¿Qué Harmony? MySpace ¿Tú? Siguiente Tenía 14 Y duré solo 2 minutos Yo tenía 16 La chica se llamaba Stacy En la parte trasera de mi Volvo Tenía un auto a los 16 Estaba pegado Este es más virgen Este es flow virgen Full virgen No le creo nada ¿Qué vas a tener un auto a los 16? Virgolín Este es virgen 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 Creo que estaba en la universidad ¿Cómo la perdiste? ¿Dónde estabas? En mi apartamento En el dormitorio No fue Estás dudando No fue Vivía fuera del campus Sí, claro No en un dormitorio Uy, cagate chino Cagate chino El chino cagó ¿Cuántas personas has dormido? Oh Dios Las víctimas La lista Menos de 10 Sé que son 3 Porque no son tantos Entre Unos 30 O 70 Aproximadamente Puede ser una 100 O algo así Oh bien Este es un toro 100 metió este Mamá Lo que coge el toro este No tiene todo Todo el A ver Cojan entre ustedes dos A ver si la verdad que cogen también Si vos te cogiste a 100 Vos te cogiste a 70 Cojan acá delante de nosotros Y vamos a ver que también cogen Para mí es esa boludo Y además si cogieron Ya no son vírgenes ¿Por qué no resuelven así Estos programas? 100 Tengo 25 años Ya estoy viejo No creo que hayas estado con 100 Ah, viejo de puta Yo tengo 27 No me la tiré así boludo Que me hace sentir re mal Oigan, miren su cuello Sí, ¿cómo te hiciste eso? Esto Podemos saber Déjame ver su cuello Allí se ve algo Allí debajo Si viniste a este programa así Y más de 100 Pero también podría ser un truco Lo del cuello Más de 100 Nombrando sus genitales Como estaba jugando Más de 100 100 Nombrando sus genitales ¿Quién está en una relación? Sí, es complicado ¿Por cuánto han estado juntos? ¿Unos meses? Amigo El El No le quiero decir el chino Porque siento que estoy estereotipando un montón Pero el coreano este Eh, duda todo boludo ¿Hace cuánto estás? Eh, unos meses ¿Estás en una relación? Eh, sí estoy O sea Dale boludo ¿Todo vas a dudar? ¿Qué no sabes si estás en una relación? Sí o no boludos Tienes que saber si estás en una relación ¿Seis meses? No, menos Sí, está fuera Está fuera Más general ¿Estás fuera? ¿Creen que soy yo? Solo me gustaba la idea de sacar al tipo con la camiseta de pony No puede ser que ese chabón se haya cogido así en... Pero igual le creo Sí, está novio Si, ponemos que sacarlo Está novio ¿Sabes? Es como... ¿En serio? Él es Este, este 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 es un virgen Este es un virgen Se le nota Este es el virgen Mirá, mirá ¿Qué usa? Esas cadenas Esos relojes Pedazo de virgen ¿Cuál es el lugar más loco en el que han tenido sexo? Yo podría decir que en un elevador Sí Como en una carrera de obstáculos en mi campus universitario En uno de esos circuitos con cuerda ¿De mundo se me lo pasaste de cero a cien? ¿Solo subías y bajabas? ¿La cama? ¿La cama? Esa es genial Nunca lo has hecho Bueno, ella es verdad que coge pero es más virgen, pobre Ella es verdad que coge pero es full virgen ¿En otro lugar? Segunda ronda ¿En el ala de un avión? ¿Dónde cogían? Chicos, chicos Esa podría ser otra pista falsa Es como si pensaran lo mismo Yo solo quiero estar a salvo No importa cómo Eh, muchas gracias, demente Eh, no hacía falta No hacía falta, demente Posta, no hacía falta, demente Eh, bienvenida a toda la gente del demente, guacho Estamos tratando de descubrir quién es el virgen de mierda Para mí el virgen de mierda es este Porque dijo que tiene un auto a los 16 Es un fantasma Ah, sacaron al chino ¿Sabés que el chino coge, eh? ¿Sabés que el chino coge, boludo? Hola, vengo del demente ¿Cómo va, profe? Matemática, ¿todo bien? Bienvenido a todos los que vinieron del demente Eh, gracias, Goncho Posta, por ese host, guacho No sé por qué no me salta la alerta, amigo El chino es un toro ¿Sabés cómo hay que coger con el maní que tiene? Perdón, no hay que estereotipar No, le vamos a decir más chino El coreano, ¿sabés cómo coge? Fuerte, chicos Tenía otra camiseta Pero me dijeron que esta funcionaría Siento que pudo haber contribuido en algo Pero mirá la remera que se puso también el virgenete Es un tarado Pero para mí coge El que está en cuero ¿Cuál está en cuero? ¿Qué es lo que más les atrae del sexo? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? ¡Qué tarado! Me gusta el final El previo Y luego al final del día Buena respuesta ¿Has dicho el previo? Sí, los juegos previos son una buena respuesta Yo digo que la intimidad Pará, 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 pará Me traje ¿Has dicho el previo? Sí, los juegos previos son una buena respuesta Yo digo que la intimidad El intermedio Eres un apasionado Así es como Es lindo Eso es tierno, amigo Para ti no es un destino Respeto eso La rubia ya le quiere entrar al barba Intimidad, sí Con alguien a quien amas Es en quien confías Y con quien tienes sexo Esta es re virgen O sea, la deberían echar por virgen Porque se nota que coge Con su pareja Pero es re virgen Tiene una actitud muy virgen ¿Cuánto tiempo llevas con tu actual novio? Seis meses Sí, en verdad es algo creíble Sí, creo que desde que nos contó Lo que pasó en el cine Pero estadísticamente Si la eliminamos Ganaríamos más dinero No es justo Yo he sido la más honesta aquí Todos hemos sido honestos Incómodo Vamos Prefiero estar en una relación Que simplemente tener sexo con alguien Bien por ti Pero no cambiaré mi manera de pensar Esa como que quiere decir a Full Que le gusta tener mucho sexo También me está haciendo dudar un poco Es raro porque también todos son bastante grandes Como para que haya un virgen, ¿entendés? Pero este me hace dudar Y también el de la barba Jonathan no, Jonathan es un toro en la cama O sea, estoy dudando de todo menos de ella Y de Jonathan que es un toro Y ella le creo todo lo que dice Ahora Este se me hizo muy virgen Por cómo fue ahí vestido Como que quiere aparentar mucho De que recoge Y ella también quiere aparentar mucho Está entre estos dos Entre estos dos El de la barba lo descarto Porque es un toro en la cama Porque están diciendo Yo soy un toro en la cama Yo soy una vaca en la cama Y no sé Emily Emanuel Emily En el fondo Los estaba juzgando Por su forma de vestirse Y de actuar De cierta manera ¿Cuál es Emily? Que echaran a los introvertidos Porque pensé que era una buena estrategia Pero puede que haya sido un desastre ¿Por qué no sacaron? Nah, son unos garkas Alto giles son La sacaron porque sabe que Que está diciendo la verdad Para tener más plata entre ellos Alto gile Igual bueno Por virgen también le pasa Es para tener más plata entre ellos Buena suerte Emily Estás causando descontento en el grupo Bien Bien Sí Ahora La sacaron bien igual Pero son unos giles Tengo un equipo No Quiero hacerte más preguntas Y hacerte más preguntas Yolí Quiso ser astuta Pero estuvo muy lejos de lograrlo Este es un virgen Pienso lo mismo Sí, ¿a qué se debe este el goroto? Es obvio que el virgen es Aina ¿Eras religioso antes de tener relaciones sexuales? Y si llamo a tu mamá Y le digo que has tenido relaciones sexuales Un par de veces Probablemente piense que lo he hecho Aunque nunca le dije Claro Lo hice ¿Sabes? ¿No se dijiste que tenías 19 cuando le perdiste? Este quiere llegar virgen al matrimonio Este es re virgen ¿Cuál era el volvo? Dorado Oro satinado ¿Te refieres a amarillo? Satinado ¿Sobre el volvo? ¿Era acolchado? No, amigo ¿Cómo era? Solo el asiento No fue la mejor experiencia Me lo imagino Oh, sí ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te dolió después de terminar? Definitivo ¡Para! ¡Policía del sexo! ¡Para un poco! ¿Quién sos? Ojalá lo eliminen por virgen Sí, está bien ¿Sabes? Era un espacio pequeño Eso es correcto No te preocupes Está bien ¡Para! ¡Jonathan cojo en todos lados! Es verdad Cuando coges en un auto te duelen las rodillas Está bien No está mintiendo Soy un experto en esto del sexo ¿Quién sos? La pongo todo el día Eso es correcto ¡Para! Don cojo ¿Quién carajos sos? Eso es correcto No te preocupes Está bien No fue el mejor momento, amigo Soy un tipo grande Sí, no Eso es incómodo Eso es correcto ¿Dónde? Sí En una cama En la casa de los chicos Y sus padres no estaban ¿Este 30, 70, 18? Sí ¿Y si? La cuenta parece estar mal Ella habla de un gran número Y como es tan joven No entendí nada No entendí nada En la casa de los chicos Y sus padres no estaban ¿Este 30, 70, 18? ¿Qué es de 30, 70, 18? Ah, la que lo hizo de 30 a 80 veces Ah, ella tiene 18 ahora Y dice que cogió con 80 personas No entiendo lo que dicen Creo que está doblado mal, ¿no? Ella habla de un gran número Y como es tan joven Lo creo Porque si ella fuera el intruso Diría algo como Tal vez como 10 Creo que está a salvo Y esa historia del Volvo Y sobre tus rodillas Tiene sentido Eso Tiene sentido Uy, va contra él, ¿eh? Va contra él, Jonathan, ¿eh? Va contra él, Jonathan Escuchen al experto en sexo, Jonathan, boludo Escuchen al experto en sexo A ti casi no te hemos preguntado Soy un símbolo sexual Claro, eres muy bueno Soy un símbolo sexual Tiene sentido A ti casi no te hemos preguntado Soy un símbolo sexual ¿Cómo va, Lukey? Gracias, amigo Claro, eres muy bueno Lindo verte seguido Te quiero, guacho Tenemos algo concreto ¿Venticinco y la tuya? Veintisiete Dieciocho por treinta No lo sé No me gustan los números, amigo Pregunten lo que quieran Necesitaba que uno de ellos Equilibrara Así que estaba pensando Que el intruso era Trevor Pero ahora iremos con Emanuel Este se cargó el programa al hombro Dijo Bueno, el programa es mío Pumba Yo soy un sex symbol Pero él no estaba cediendo No creo que teniendo una barba Pendiente Si tatuaje sea virgen No creo No me tiro a los lobos Y es como ¿Sabes qué? Eres genial Si tiene tatuaje No es virgen Como cojo, gato Emanuel y yo empezamos a hacer equipo Indirecto y telepáticamente ¿Crees que Sean? No, para mí Sean no es el Para mí el virgen es el del Volvo, boludo Un petón en el cuello Y probablemente se lo hizo con una botella Esa es una boquilla de una botella Para mí es este Que se quiere hacer Ahí el canchero Con las manos así en el bolsillo Y con ese reloj ahí Y esa tipo Se quiere hacer el que coge, gato Sé que no eres tú Ni siquiera voy a cuestionarte Si Esos números, amigo Lo siento No soy yo Cuarta ronda No soy yo Sé con certeza No lo sé, amigo Sí El de barba habló muy poco Muy poco habló el de barba Sinceramente Sabía que Sean me cubría las espaldas Pasara lo que pasara Habrían sido dos contra dos Empate Hemos tenido un empate En caso de empate Hacemos una nueva votación Las dos personas que han empatado Son Jolly y Trevor Tienes que confiar en mí, hermano Tienes que confiar en mí Tú eres inteligente Usas gafas Ay, eso me lo dice todo el tiempo Leed Me dice Eh, nano Vos que usan ti ojo ¿Cómo es tal cosa? Cuando me quieres preguntar algo Tú eres inteligente Usas gafas Era obvio que Sean y yo Y yo le iban a sacar a Trevor Y luego intentarían sacarme Tuvimos otro empate ¿Podemos decir que hemos terminado Y que el impostor está afuera? ¿Podemos decir que ya terminamos? Creo que el impostor está afuera Pero solo quería más dinero Levanten la mano si quieren terminar el juego Terminemos con esto No Para mí el impostor es este Pero a todos Si la luz se torna verde Ustedes sacaron al intruso Si la luz se torna roja El intruso sigue en el juego Y ustedes pierden ¿Qué? Dios, era él ¿Eras tú? Era él ¿Con qué eras tú, chico listo? La mayoría de las personas No esperan que sea virgen Y a menos que me pregunten No digo nada Ya lo entendí, es el juego Es la supervivencia del más apto Así que lo entiendo Creo que es un sociópata Oigan, no juzguen a un libro Por su cubierta Nunca se sabe Sigo siendo ¡Alto virgen! ¡Alto virgen! ¡Alto virgen! ¡Alto virgen porque estoy esperando el matrimonio! Crecí en una iglesia El sexo es un convenio entre Dios Es que lo dijo él A mitad del programa dijo que La familia era muy religiosa Tu esposa y yo Me hice esa promesa a mí mismo A mi familia Y a Dios Que esperaría hasta el matrimonio ¡Oh! ¡Oh! Eso es mucho dinero Se esforzaba mucho Por no ser virgen, boludo ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!